René Naranja, acompañándonos en nuestro Portalando la Mañana. ¿Cómo estás, René? Hola, Catalina, muy bien. Qué gusto estar aquí, Portalando. Qué programa más tradicional aquí en Radio Portales. Saludar a todas las auditoras y auditores que están en la sintonía. Estamos transmitiendo también online, estamos en Instagram en vivo, con todas las tecnologías que permite ahora justamente poder hablar. Catalina, gracias por la invitación de este proyecto, este trabajo mío en la campaña de diputado por el Distrito 10, este distrito. Es la segunda vez que te he entrevisto esta jornada política electoral, René, también aquí en Radio Portales te entrevistamos cuando fuiste candidato para constituyente y ahora diputado. ¡Upgrade! ¡Ah, tenemos Upgrade! ¿Cómo se siente? La campaña a constituyente, convencional constituyente la hice por el Distrito 8, que es el Distrito de Maipú, Cerrillo, Estación Central, Quilicura, Pudahueli, la provincia de Chacabuco. Así que aprovecho también de saludar a todas las amigas y amigos de allá del distrito, que son muchos, además, un distrito muy poblado, muy extenso. Y ahora voy por mi distrito, que es, yo soy ñuñuino de toda la vida, he trabajado mucho también en Providencia, en Santiago, justamente en la comuna donde nos encontramos. Y este distrito, además, incluye las comunas de La Granja, de Macul y de San Joaquín. Es un distrito central, neurálgico, en la ciudad de Santiago y en el país. Y estoy muy contento, muy contento. Llevamos ya casi dos meses de campaña, queda una semana nomás. O sea, una semana de campaña y un poquito más de 10 días para la elección. Así que, con muchas ganas, con muchas ganas de compartir las propuestas. Tú tienes ahí mi volante, Catalina. Sí. Que lo hemos estado distribuyendo, pero por todas partes, ahí con un gran equipo, lo hemos estado distribuyendo por todas las comunas del Distrito 10. Sí, por eso es que te queríamos invitar aquí a nuestra casa, porque, como tú eres parte de aquí, de Santiago, porque vas para el Distrito 10, y a nosotros nos corresponde Santiago. Entonces, queríamos a todos los auditores que nos escuchan a nivel nacional e internacional, pero sobre todo local, aquí de este distrito. Y yo sé que tú eres de la casa de Ñuñoa. El otro día me encontré con este Flyers, o este... Volante. Volante. ¿Dónde lo encontraste? Lo encontré en Villa Frey. Ah, excelente, que es justamente la villa donde yo llegué a vivir hace 50 años. Eso es súper. Con mi papá, mi mamá y mis dos hermanos. En 1971, fíjate cuántas cosas han pasado. ¿Cuánto ha llovido? ¿Cuánto ha llovido? Y hablaré que hablaste de tus papás. Bueno, ya se cumplió un año cuando partió tu mamá de Madrid. Sí, muchas gracias. Muchas gracias por hacer el recuerdo. ¿Cómo está don René? ¿Sigue en Barcelona? Sí. Ah, mira, está muy informada, sí. Mi papá está pasando la temporada ahí de duelo en Barcelona con mi hermano que vive allá y bueno, ahora fin de mes. Tu hermano es muy querido, tuve el gusto de conocerlo y me encantó, la belleza viene en la familia, sí. Daniel, que es director de teatro dramaturgo, ahí lo saludamos también a Daniel, que está por allá, mi papá también. Oye, y... ¿Y ahora qué mencionaste? Y estoy muy enraizado en Ñuñoa, por lo mismo, por lo mismo, 50 años en la Villa Frey, estudié en la Escuela 48, que está en la Plaza República de El Salvador. Naciste en el mismo hospital de El Salvador. Mira, oye, el trabajo, bueno, completísimo aquí, investigación de Catalina, nací en el hospital de El Salvador. No, pero es que somos vecinos, siempre que te apoyamos. Sí, hemos trabajado mucho, yo te he visto siempre muy comprometida con tu trabajo, que tal, felicitaciones con las películas, con los estrenos. De cine, de series, yo también ahí sigo en redes sociales, en Instagram, tiene muchos seguidores, ahí como Positive Diva, así que... Tal cual. Tiene mucho, y está muy atenta, siempre, yo ya no puedo ver películas. Sí, te he echado de menos, te hemos echado de menos ahí. Gracias. La última película creo que vimos fue la de... La de Clint Eastwood, fue Cry Macho, después ya no... Fue como una despedida, fue una despedida de Eastwood y una despedida mía. Oye, y contarles quizá a los auditores, bueno, que estoy muy enraizado en Ñuñoa, que he trabajado, de hecho, terminé recién de trabajar 10 años a cargo de Cultura y Espectáculo en la Radio Bío Bío, que ahí está en Providencia, en la calle Antonio Belet. Bueno, he trabajado aquí en el Teatro Municipal, en el GAM, en Santiago, he vivido también acá en el barrio Yungay, ahí en Esperanza con Rosas. En fin. Y obviamente todo ese conocimiento cultural que tiene, tú lo vas a poner, lo vas a aplicar a nuestra nueva oportunidad política que vas a llevar en esta carrera. Claro, este es un momento bien especial en la historia, Catalina, porque estamos cerrando un ciclo de 30 años, casi 31 ya, de transición a la democracia, de la concertación, todo lo que sabemos. Y estamos iniciando otro distinto con nuestra generación. En este caso, yo voy justamente a la lista Pro Dignidad, que es la lista que apoya a nuestro candidato Gabriel Boric. Y justamente lo que queremos es hacer cambios de justicia social, que es lo que la gente pide, lo que... Mira, yo vengo de una feria ahora, aquí también en la comuna, en Pedro Lago, ahí en la calle Pedro Lago, en el sector de Mata, y de la avenida Mata. Y claro, la gente me dice, pues yo estoy decepcionada, una señora que me dice, porque no tengo buen acceso a la salud, mi pensión es baja, en fin, estoy con una enfermedad. Bueno, eso queremos, ¿no es cierto? Que las personas puedan tener un Estado que cuide de ellas, porque venimos después de un ciclo muy largo, que se instaló a partir del golpe de Estado y que luego se prolongó con la Constitución de 1980, de un Estado subsidiario, es decir, un Estado que no cuida al pueblo, para decirlo derechamente, no cuida a las personas, no cuida a las familias, queda todo, como hemos experimentado tantas veces, queda todo al que tiene más, al que puede pagar. Y eso no puede ser, porque se genera una injusticia social profunda, como la que hemos visto en Chile, y además se genera violencia. Eso se dice poco, y me interesa destacarlo, porque cuando tú tienes una sociedad muy injusta, genera una sociedad violenta. ¿No es cierto? Con delincuencia, con abuso, y por supuesto las personas tienen todo el derecho, al sentirse tan vulneradas, tienen todo el derecho de reaccionar y reclamar. Y también de desentenderse. Y yo les digo, no, pues este es el momento de acercarse, de conversar. Yo lo que más hago es escuchar. Claro, escuchar a las personas. René, cuéntanos un poco, porque tú mismo, yo creo que para algunas personas es como llamativo un poco ver a un personaje como tú, que estaba mucho tiempo ligado a la cultura y el espectáculo, y pasar al mundo político. ¿En qué momento se hace ese clic, ese cambio de decir, mira, dejo de lado el periodismo para pasar al mundo político? Buena pregunta, amigo. Mira, claro, yo por un lado he cumplido ya una carrera en el periodismo, porque llevo 35 años trabajando, porque me parece que es un buen ciclo, es una buena etapa. Empecé escribiendo en la revista Cauce, mis artículos de cine y teatro, que era una revista, una primera revista que combatió a la dictadura de Pinochet con sus denuncias de corrupción, sobre todo. Eso fue en 1986, algunos se acordarán por ahí. Y luego, ya ahora son 35 años, entonces dije, he cumplido un ciclo, he comentado miles de películas, he estado tantas veces, he estado cubriendo el Festival de Viña, tantos eventos. En el Guaso. Claro, en la televisión, en el Festival del Guaso, fui dos veces jurado. Rojo. Fui dos veces jurado en el Festival del Guaso, un gran evento, que me parece muy importante, la cultura, el patrimonio. Bueno, y era el momento de participar, y tiene que ver también con el momento que vive Chile, con todo lo que pasó después del estallido, ¿no es cierto? Como que se terminó una época y ya habré otra, y ya habré otra. ¿Crees que se cumple en ciclo? Claro, se cumple en ciclo, pues en la vida personal y en los países, se cumple en ciclo. Y yo cumplí este ciclo con el periodismo, y ahora doy causa a una inquietud social que siempre tuve, que habría que llamar a mis compañeros de universidad y de periodismo en la Universidad de Chile para que vinieran a testimoniarla, a testificar de que siempre estuve ahí participando. No, así te hemos visto, hemos seguido. Sí, pues sí. Aparte que eres un rockero del tuit. Qué caro, además. Madre mía, ¿qué alas tienes? ¿Cómo comenta y arde su tuit? Yo creo que eres más tuitero que de Instagram. Soy más tuitero, pero aquí en Instagram, estamos transmitiendo en vivo aquí, ¿no es cierto? Y justamente el tuit, claro, ahí lo escribí una señora y me decía, ¿sabe usted me gusta? Porque dice las cosas de frente y en la tele dice las cosas. Y yo decía, bueno, eso quiero ir al Congreso, a decir las cosas que pienso de verdad. Así, directamente, mire, usted, no sé, usted no está con la gente. A decirlo de modo elegante. Usted está traicionando los deseos de las personas. ¿Y cuáles son estos deseos hoy día? Que yo lo he escuchado mucho. Mejores pensiones. Yo estoy comprometido con esto. Mejores pensiones. El programa de Gabriel Boric incluye toda una nueva transformación de las pensiones. En que tenemos que dejar de pensar los que son nuestros ahorros individuales, como el dinero nuestro, y tenemos que pensar que van a ser colectivos y solidarios. Pero la gente se preocupa de eso. Por supuesto. Mi madre está muy preocupada, ella jubilaba, recibe bien poquito, 145 mil pesos de pensión. Es el promedio, sabe que me han dicho muchas personas que andan por ahí las pensiones. Sí, entonces, ella se preocupó mucho por esta noticia. Entonces, respóndale a todas las jubiladas. ¿Por qué? Para que ahí esté bien claro el tema. Porque la propuesta que lanzó Boris de las pensiones ha causado mucha duda y mucha preocupación. Claro, no, lo que dice la propuesta es que va a haber un fondo solidario. Entonces, las personas que se jubilen no van a poder dejarle a su sucesora, a su heredero, el dinero. Pero van a poder aumentar su pensión. Y luego, en vez de heredarlo, ese dinero va a ayudar a la vecina, al vecino, al que quiere acompañar en el trabajo, al que está al lado. Porque este es un sistema solidario. Ese es el cambio. Sí, pero yo tengo un tío, por ejemplo, que es familiar. Él tiene 70 años. Su esposa tiene 53 años. Él no ha podido cobrar toda la jubilación y ha sido bastante más pequeña de lo que debería haber recibido. Puesto que hay 17 años de diferencia, él cuando fallezca, su esposa no va a recibir ese pensión. Pero, bueno, porque no está el sistema en vigor todavía. Tiene que ganar primero una elección bolita. ¿Pero cómo va a vivir esa esposa? Ella va a vivir con una muy buena pensión ahora, con una pensión mejor, que debiera ser por lo menos el doble de 140.000. Porque va a estar el sistema solidario. Pero esto me suena un poquito como los de la reina. Por ejemplo, cuando en el Royal Barrow, que está en Londres, nadie puede comprar casa, pero se alquilan por 90% más. Claro, sí, sí. El suelo de Inglaterra, del Reino Unido, de la reina. Claro, entonces, ¿qué pasa? Que a veces los hijos no heredan. No heredan, pero pueden pagar alquilir más barato. ¿Y esto puede pasar más o menos como las acciones? Claro, es que son sistemas solidarios. Yo no soy dueño, pero disfruto del beneficio. Entonces, en vez de ganar 140.000 pesos, voy a ganar 280. ¿Te fijás? Pero no voy a poder, y voy a vivir mejor, y voy a tener mejor salud, porque vamos a reforzar, por supuesto, los dineros de la salud. Que haya más plata, para que haya mejor salud. Que no pase ahora lo que pasa ahora en el Félix Bulnes, ¿no es cierto? Que yo lo vi antes de ayer, digamos. Como la gente espera hora y hora, que estuve por allá, y en tantos otros hospitales de Chile. Entonces, ¿de qué se trata el sistema? Yo hago un sistema solidario. Las personas jóvenes aportan más para las personas mayores. Y las personas mayores pueden vivir con mejores pensiones. No heredan, pero su vecina, o su vecino, va a estar en mejor, su pareja incluso, va a estar en mejor situación. Entonces, eso es lo solidario. Que yo, ¿entiendes? Que la persona del lado... ¿Y cuál sería efectivo? Bueno, es lo que va a proponer Gabriel Bois cuando suma. O sea, eso sería efectivo si él... Claro, a un mediano plazo. Pero hay una valla que hay que superar también, René, con esto. ¿Cuál valla? Porque, por ejemplo, justamente tú estás representando en este momento un bloque que se aprueba dignidad. Pero al llegar al Parlamento, si resulta ser electo, vas a tener que tener discusiones con otros sectores. Como, por ejemplo, el nuevo pacto social. Excelente. Es lo más afín. Y, por ejemplo, a lo mejor los proyectos de Gabriel Boric y los todos pueden ser muy buenos. ¿Pero cómo se lidia con eso? Excelente pregunta. Por eso tenemos que generar... Para hacer los cambios de justicia social que Chile pide, necesitamos una mayoría en el Congreso. Necesitamos una mayoría en la Cámara de Diputados, también en el Senado. Yo estoy postulando a diputados. En el Distrito 10, AR 125, para hacer esos cambios. Porque también tenemos otros proyectos. Por ejemplo, las cuidadoras, ¿no es cierto? Que cuidan personas, hijas, hijos, en general, principalmente mujeres, pero también hombres, que tienen que cuidar a las personas mayores. El papá que quedó, perdido la visión. La mamá que tiene alguna discapacidad. En fin, cosas que van pasando en la vida. Hoy día vivimos más. Hoy día tenemos una esperanza de vida mucho más larga. Entonces, me lo han comentado muchas veces ahí en el Distrito. Pucha, ¿qué hago? Me decía una señora. No puedo trabajar. No puedo trabajar porque tengo que cuidar a mis papás. ¿Te fijas? Entonces, ley de cuidadora. Que se reconozca ese trabajo de cuidado en la casa como importantísimo para la sociedad. Que haya un dinero para la persona que se tiene que cuidar a la casa. El hijo, la hija, la sobrina, la nieta, en fin, el nieto, para cuidar a las personas mayores. Incluso, me acuerdo de una señora que me decía, yo cuido a mi suegra. ¿No es cierto? Incluso también pasaba eso. Y bueno, eso hoy no está reconocido. Todo eso genera pobreza. Porque si ya no puedes trabajar, las pensiones son bajas. La salud no atiende cuando tiene que resolver los problemas de las personas. Todo eso va generando pobreza. Entonces, el proyecto, claro. Ahora, por eso necesitamos una mayoría, lógico. Eso te preguntaba, ¿tú crees que se va a poder generar esta relación con lo que es el nuevo pacto social? Porque se acusa mucho que a prueba de dignidad va como en su propio carril. De hecho, cuando se creó esta coalición ahora de nuevo pacto social, cuando salió electa, ya no aprobó usted como la candidata de ese sector. Se le invitó mucho a participar al Partido Comunista. ¿Te acuerdas que hubo una pelea en el Cervel? Es que eso es un tema de candidaturas que no te puedo responder. Lo que yo te digo... Pero te lo pregunto, por ejemplo, ustedes conversando con Gabriel Boric, que en estos momentos es el abanderado presidencial del pacto. ¿En algún momento han conversado, por ejemplo? Si resultara ser electo, ¿esto se podría crear o se puede crear diálogo en eso? Me estás preguntando por negociaciones políticas de las que yo no participo. ¿Pero tú no participarías de ello? Yo, claro. Por ejemplo, si hay un bien mayor, que es la sociedad, que en el caso del Distrito 10, ¿lo participas? A mí lo que me interesa, ¿qué me interesa a mí? Que haya justicia social en Chile. Que las pensiones suban con un sistema solidario. Que haya más dinero para la salud. Para que las personas no esperen. Como le pasó, yo digo, a mi tía en el Félix Bulner hace dos días, con cáncer, 10 horas en una camilla, en el pasillo. Le pasó a mi tía. O sea, yo a mí no quiero que le pase a nadie, ni a mi tía ni a nadie en Chile. Entonces, nadie merece eso. No puede, pero no puede ser. Luego, en vivienda. En Chile hay 5 millones de allegados. ¿No es cierto? Hay cientos de miles de personas que han recibido el subsidio para comprarse una casa que hoy está como en 30 millones con la UEF y que no se pueden comprar nada porque el departamento más chico vale 60. Porque está todo entregado al mercado. Porque el Estado no cumple su rol. Igual como no lo cumple en pensiones, como no lo cumple en vivienda, como no lo cumple en discapacidad, como no lo cumple en educación. Entonces, en el fondo, todo el proyecto... También lo que preguntas tú, todo el proyecto es devolverle al Estado su rol activo para cuidar a la gente. O sea, aquí a la gente se la dejó de cuidar, a las chilenes y a las chilenes, yo no les cuido más. Se le dijo, mire, si tiene plata, usted va a poder disfrutar de la salud, de la vivienda, de la educación, de la cultura, de los viajes. Y si no tiene, bueno, eso no, pues, amiga. Eso no puede ser. ¿Qué pasa con la seguridad? Ahora que nos dice de cuidar a los chilenos. Porque aquí en Santiago Centro está muy influenciado. Yo el otro día fui a comprar una lanita. Y esto lo dice la gente en la calle. Y está muy preocupada. Dice, no, es que los días viernes nos tenemos que ir muy temprano porque no nos sentimos seguros. Ah, sí, pues, sí. Hay un tema de seguridad. Tú ha ido varias veces a la que le llamamos ahora a la plaza de dignidad. Sí, por supuesto. Participé de las marchas. ¿Cuánto tiempo va a continuar eso? ¿Cómo va a ser una mejoría de lo que se hace a los centros? Bueno, yo creo que esa es una demanda de la gente que la veo muy sentida. Y me parece que también el gobierno de Gabriel Boric tendrá que también tomar medidas para el orden público. Si yo lo veo, eso también. Yo veo que la gente dice que queremos... Claro, porque ¿qué pasó después del estallido? Que, claro, fue la protesta, se logró la nueva constitución, se lograron estos cambios. Ah, pero la gente igual sintió que con la violencia que hubo en la calle, también con la violencia policial, ¿no es cierto? Se generó un desorden que no ayuda a nadie, porque no se podía trabajar. Toda la gente que es PyME, a mí me importa mucho toda la gente que es PyME. Apoyarla, ayudar, porque yo sé lo que cuesta. Yo tenía un emprendimiento también, más cultural, más artístico, pero también he tenido emprendimiento. ¿Y sobre el comercio ambulante? ¿Cómo se controla? Bueno, el comercio ambulante está directamente ligado, el auge está ligado a la pandemia, a todo el tema que ha habido con... ¿Pero hay mafia de cuando, por ejemplo... ¿Posicionan la gente? El otro día yo pasé por Avenida Ahumada y está repleto, no se podía caminar, ¿era cierto? Sí, no, y anoche... Y aumenta, por ejemplo... Sí, pues anoche había una denuncia, me parece, aquí en Televisión, de que los vendedores ambulantes habían tomado el acceso del metro abajo. Claro. Adentro del metro. Pero también falta información, porque las municipalidades dan y otorgan permisos para poder vender y poner sus negocios en venta. La municipalidad también ayuda, incluso mencionaste lo del subsidio. Sí, lo que pasa es que hay varias diferencias. También falta información. Claro. No, no, los subsidios, lo que pasa es que esos son muchos temas, son municipales. Ahora quiero saludar a la municipalidad de Santiago, porque anda ahora de las 7 de la mañana en el distrito hoy en Santiago, y está todo muy limpio, como yo no lo veía limpio hace mucho tiempo. Están haciendo el aseo, pero impecable. Hay una esquina que llegan a brillar ahí, Diagonal Cervantes. De hecho, es una de las pocas comunas, o la única, que todos los días pasa el camión de la basura, hay que decirlo. No, no, hay que decirlo. O sea, yo, Diagonal Cervantes, que yo paso harto por ese sector, Plaza de Armas, impecable. No hay un papel en el suelo. Hay que destacarlo. Oye, entonces, pero claro, hay problemas que hay que resolver y que tienen que ver con estructura. Lo que pasa es que el Estado lleva 45 años desaparecido en Chile. Entonces, ahora recuperar ese rol, perdón, le pegué el micrófono, recuperar ese rol activo es fundamental, y eso es lo que queremos hacer con Gabriel Boric, recuperar el rol del Estado para cuidar a las chilenas y chilenos, y chilenes también. ¿No es cierto? Incluyamos también a todas las personas de las disidencias sexuales. Imaginemos que tú sales, logrosamente, diputado. Ya estamos posicionando en el futuro. Pero Boric no sale como presidente, porque la estadística dice que está bastante fuerte. Sí, que está... ¿Qué harías tú en esa posición? ¿Apoyarías al gobierno o habría una división? O sea, si el futuro gobierno no fuera de Boric, yo mantengo mi agenda. Si el nuevo presidente no fuera Boric, digamos, yo mantengo mi agenda. ¿No es cierto? Recuperar la educación, la educación pública. ¿Pero que está primero, tu partido o el país? No, es que no es mi partido. Yo soy independiente en el Frente Amplio, con el cupo de comunes. Pero yo tengo un proyecto, yo tengo unas propuestas que son las que quiero llevar a cabo. Te estoy hablando de educación, de salud, de vivienda. Acceso a la vivienda, de verdad. Si hoy no hay acceso. Si las personas... Bueno, es increíble cómo ha subido... Si las personas, te digo, cuando un departamento de cuánto? De 12 metros cuadrados está por ahí, ¿no? 14 metros cuadrados valen más de 60 millones de pesos. Es una locura. Y a ti te dan 30, una familia que tiene 4 o 5 personas, que fue transformada. Te dan 30 millones. ¿Dónde saca los otros 30 para comprarse un departamento? Claro, pero hay que hacer una actualización de cuánto se da ahora. No, o hay que intervenir el mercado. Hay que decir, no se puede... Que baje, pues. Pues eso, lógico. Y lo que se pide en los créditos hipotecarios, porque se está pidiendo demasiado. En Europa, las grandes capitales están interviniendo en el mercado de arriendo. Diciendo, perdón, aquí en este sector no se puede cobrar más de esta plata. Porque hoy día suben y suben los arriendos. Entonces, ¿qué va pasando? Claro, la gente va quedando en la caída. En lo concreto, ¿cómo se podría poner un sostén a esta política del terror? Porque ciertamente el mercado en general, el mercado financiero... Ponerle un freno, dices tú. Claro, porque está muy inestable. Pensando, por ejemplo, en quién va a ser el presidente, qué va a ser con la convención. Y de hecho, por eso hablamos estos días de inflación, del precio de las cosas. O sea, ¿cómo se podría, en el futuro, por ejemplo, tú como parlamentario, poder evitar esta especulación? Porque finalmente esa es la palabra. Porque se empieza a especular con muchas cosas. Es que tiene que intervenir el Estado. Porque cuando tú entregas todo el mercado, primero se produce una concentración económica tremenda de los grandes poderes económicos, que es lo que sucede en Chile, con las grandes familias, que ya sabemos, los grupos Lux, Sismate, Angelini, que controlan todo. Y al final se coluden para los precios. Todo es más caro. Comprar muchos productos en Chile es más caro que comprarlos en Europa. Oh, por supuesto. Claro, la cuenta del supermercado normal es más cara. Los impuestos que hay, sobre todo para la comida que es básica. Claro, es más cara. Hoy día es más caro el supermercado en Chile y en Santiago que en Londres. Entonces no puede ser. No puede ser. O en Barcelona. Yo he ido al supermercado en Barcelona y es más barato que comprar aquí. Pero eso hace muchos años. Eso no puede ser. Claro, porque hay una concentración económica, ¿no es cierto?, que no permite real competencia. Entonces no sirve que el mercado sea el único actor. Tiene que participar el Estado. Y el Estado tiene que regular, decir, mire, en este sector de Santiago, o en estos edificios, va a haber alquiler social. Entonces el arriendo social. El más alto va a ser 200 mil pesos, por decir algo, del departamento. Estoy dando cualquier cifra, pero que una familia pueda alcanzar. O que no sea más de un tercio de su ingreso. Entonces fíjate que una familia que gana, no sé, la familia que gana un millón, no puede pagar más de 300 mil pesos por los arriendos. Y en la salud hay que poner dinero. Hay que buscar de otras partes, de las Fuerzas Armadas, de otros presupuestos. Hay que pasarlo a la salud. Hay que poner plata en la salud. Yo me voy a jugar porque la salud tenga más dinero. Y no pasen estas cosas como las que te estoy contando. La eterna disputa, René, del tema de la minería. La minería podría aportar mucho. La minería puede aportar mucho más. Los otros temas. Por supuesto, la minería. Y todavía hay que hacerlo, también eso está señalado en el programa de la Provinidad y de Gabriel Boric, en un contexto de crisis climática. Hoy vemos cómo pega el sol en Santiago. Hoy día es el día del clima. Ah, mira, qué bueno. Excelente, excelente día para saludar. Los que son un poco más antiguos, hemos vivido siempre en Santiago, vemos que hoy día el sol pega mucho más fuerte que hace 20 años, 25 años. Entonces, todo esto son enormes desafíos. Entonces, yo quiero decir a la gente, primero, que se informe, que participe. ¿No es cierto? Que toda la gente dice, oye, todos son ladrones. Bueno, primero, no todos los políticos son ladrones. No todos son corruptos. Todos hay todos. No son todos. Y en mi caso, yo estoy postulando por primera vez a diputados. Entonces, hay gente que me reclama a mí. Yo le digo, no me reclama a mí. Porque si lo que yo quiero es cambiar esto. Y voy con toda la honestidad y la integridad de una carrera de periodística a 35 años completamente pública, en diario, prensa escrita, radio y televisión, digamos, justamente a estar, a trabajar comprometidamente por justicia social. A mí lo que me interesa es que se genere aquí un Chile justo, equitativo y solidario. ¿Y por qué digo equitativo y no igualitario? Digo equitativo porque aquí no se trata de darle a todos lo mismo. No, aquí a los que tienen menos. A quienes tienen menos hay que darle más. Para que se produzca la equidad, ¿no es cierto? Las personas que tienen menos hay que darle más, pues para que quedemos todos al mismo nivel. Entonces, y los que tienen más van a tener que pagar más. Pero, René, ¿qué te ha parecido el trabajo legislativo que han tenido ahora tus futuros colegas? Bueno, fíjate que... Porque algunos hablan, por ejemplo, de lo que ha pasado en la última hora, que se forma un poco un circo mediático, ya que tú veas un poco, veías en un momento el espectáculo. Lo que pasa es que... Lo que pasó, por ejemplo, con tu simil naranjo, que hizo el discurso de 15 horas. Oye, naranjazo, naranjazo. Claro, entonces, por ejemplo, ¿cómo ves tú eso? Y que también te dicen los vecinos, por ejemplo, oye, René, vas a llegar a un lugar donde en este momento los políticos, en vez de ver lo que nosotros necesitábamos, ver lo que ellos necesitan, más bien. Es que la política tiene varias dimensiones, pero no tiene solo una, digamos. Y una de las dimensiones es lo que pasa en la relación entre la presidencia y el Congreso. Y ahí hay una acusación constitucional aprobada, histórica, de forma histórica, en la Cámara de Diputados que condena, finalmente, que someta a juicio político, para usar la palabra correcta, al presidente de la República, Miguel Juan Sebastián Piñera. Entonces, esa es una parte de la política. Y la otra es hacer... No son irreconciliables, se pueden hacer. La otra es hacer leyes que beneficien a las personas. Ahora, no todas las leyes es llegar y aplicarles. Eso es importante respecto a lo que tú preguntas. Por ejemplo, quiero poner el ejemplo de las bolsas plásticas. Que también la gente tiene que mover de su parte. Las personas que nos escuchan aquí en la casa, qué sé yo. Por ejemplo, aquí en Chile están prohibidas las bolsas plásticas. ¿No es cierto? No se pueden entregar. Y uno va a la feria y le llenan de bolsas plásticas. Es verdad. Entonces, ¿cómo? Y yo le preguntaba a los feriantes allí, ¿qué pasa? Porque si no se puede, se supone que todos venimos con la bolsita y ustedes no tienen que dar. Es que si no doy bolsa, no vendo. Es verdad. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que la gente le está pidiendo la bolsa. Entonces, te pongo ese ejemplo que es bien un poco distinto. Tenemos que colaborar. Tenemos que colaborar. Tenemos que tomar conciencia. Tenemos que decir, oye, para tener un país más limpio, para tener un país más verde, para ser un país más justo, tenemos que participar. Y aunque a la gente no le guste y no crea, las decisiones sobre las leyes en salud, vivienda, cultura, educación. Educación. Y pensiones. Todos esos temas se ven en el Congreso. Y por eso es importante que tengamos una gran mayoría de parlamentarios, de diputados y diputadas, que estemos por estos cambios, los cambios que propone el bloque a prueba de dignidad. Me imagino, René, que lo que se busca evitar también es algo que estuvo muy de moda en los últimos meses, este famoso gallito del Tribunal Constitucional versus el Congreso y el Ejecutivo. Claro. Bueno, ahí hay un tema que va a tener que ver la Convención Constitucional, de eso podemos hablar otro día, de si vamos a seguir con este sistema presidencialista que choca tantas veces con el Congreso, o con un sistema, se va a integrar un sistema parlamentario en que finalmente es el Congreso con la votación ciudadana quienes eligen al presidente, como el que tienen los países europeos, que es, bueno, que otro sistema, tiene otras particularidades, pero evita los choques permanentes de presidente y Congreso. En fin, son temas que vamos a tener que debatir. El próximo Congreso va a ser muy importante, eso lo quiero decir, amigas y amigos que nos escuchan, va a ser fundamental porque van a salir al otro día de que asuma Gabriel Boric y el nuevo Congreso donde yo quiero estar, el tema de las pensiones va a salir otro día, el 12 de marzo. O sea, hay que estar debatiendo ya el tema de las pensiones porque la gente, el tema de las pensiones, porque la gente lo exige. Más presupuesto para la salud. Los diputados, el otro día me preguntan, ¿qué hacen los diputados? Hacen un par de cosas muy... Pero hay una cosa que a mí me gustaría destacar. Déjame decirte. Dos cosas muy importantes. Deciden los presupuestos. El presupuesto lo decía y que haya más plata para salud lo decía el Congreso. Que vayan dinero de lo que hoy día van a las Fuerzas Armadas, que ya sabemos lo que ha pasado de corrupción. Que esos dineros, en vez de perderse allí, vayan a la salud, depende del Congreso. Que haya más dinero para cultura, para tener una televisión pública, por ejemplo, de calidad, que ayude a la educación, una TVN buena, dineros que tienen que debatirse en el Congreso, en la Cámara de Diputados. Y por otro lado, los diputados fiscalizan. Fiscalizan la corrupción. Entonces, es súper importante que hay un diputado. En las redes sociales, el último video que pusiste fue de la educación. ¿Cómo garantizas tú y por qué dices de que no va a haber educación gratuita para futuro si seguimos con otro gobierno? ¿Eso es una conjetura? ¿Eso es una conjetura? ¿Lo tienes ya? ¿O es algo que tú presumes? Bueno, hay candidatos como el de la extrema derecha que dicen que no van a cambiar nada lo de la educación. Y todas las papás y mamás que nos escuchan... Pero hoy en día sí hay educación. La gente puede estar... Hay educación, pero hay una educación clasista. Hay una educación en que los que tienen estudian bien y tienen trabajo asegurado. Y los que no tienen... Pero también los que... Ahí no están accediendo a buenos colegios. No, por eso te hablo de equidad. Sí, pero por ejemplo... Cuando yo te digo equidad... Mi hermano tiene una beca. Es una persona que ha estudiado mucho, se la ha ganado con mucho... Sin duda. Si siempre hay esfuerzo... Y no tenemos los medios como para pagar. Entonces sí hay esas oportunidades. Pero tú dijiste que la van a quitar. ¿Por qué? Catalina, siempre hay personas que por su esfuerzo van a salir adelante. Porque son resilientes, porque son fuertes. Porque tienen empeño, porque están convencidos. Y qué bueno que tu hermano sea así. Pero hay otras personas que no les da. O que no pueden llegar. Porque en la mañana tienen problemas en la casa. No se levantan y no... Bueno, el Estado para eso tiene que estar. Ahí tiene que estar el Estado. Decirle, mira... Tú, amiga, amiga... Tienes que enviar a tu hijo el colegio cerca de la casa. Primero para que no quede a 20 kilómetros el colegio. Y tengas que pagar a lo mejor transporte y gasto extra. Un colegio que esté cerca y que sea bueno. Y que sea público y que sea gratuito. Y donde le enseñen a tu hijo lo mismo que le puedan enseñar en un colegio caro. Te fijas, eso es equidad. ¿No es cierto? Tú sabes que en países como Francia, los niños y niñas tienen que ir a los colegios que están en su cuadrante. Tienen que ir porque está garantizado que todos van a aprender con el mismo nivel de calidad. ¿Me entiendes? Entonces, eso es una sociedad más equitativa. Una sociedad más justa. Una sociedad más solidaria que lo que espero yo. René Aranjo, candidato a diputado en el Distrito 10. AR125. ¿Cuál es tu rayita? AR125. Mira, acá tienen la cámara. Ahí tengo la cámara. Tiene también para que le muestren a la gente. Y además tus redes sociales, el sitio web donde te pueden encontrar con tu propuesta de campaña. Por supuesto, en mis redes sociales, arroba René Aranjo en Twitter, en Instagram. Ahí lo estamos transmitiendo en vivo. También el Facebook. Ahí ponen René Aranjo Sotomayor, que es mi nombre completo. Ahí me encuentran y, por supuesto, estoy ahí siempre atendiendo. Sobre todo en el Twitter. Tenemos un equipo aquí fantástico con Grace, con Abel, con Gaby, que nos están ayudando, con Cristian. Bueno, cuando seas diputado, René, no te olvides de nosotros, de Catalina, de Bernardo. No me olvides de nunca, Catalina. Mire, te hemos apoyado aquí. Yo sé. Cuando no eres diputado, entonces cuando seas diputado... Muchas gracias. Para conocer tu propuesta, lo que esté avanzando también. Así que René... Necesitamos cultura, necesitamos educación. Necesitamos jubilación. Bueno, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con la cultura. Generar más acceso a los espectáculos artísticos, a la arte escénica, a la música. Todo eso es educación. Y una persona enriquece su espíritu cuando escucha música, cuando lee la lectura. ¿Qué pasa con la lectura? Bueno, de todo eso, por eso quiero estar yo en el Congreso. Bueno, de todo eso, por eso quiero estar yo en el Congreso. Gracias a ti, Catalina. Gracias a todos los que nos acompañaron aquí. Y también gracias a todos los que están en las redes sociales, que nos acompañaron en este matinal en Portaleando la Mañana, junto a René Naranjo, que va a el candidato a diputado. Mira, mira, mira. Portaleando la Mañana. Esa voz a René. Nosotros vamos a la pausa y seguimos Portaleando acá en la Primera de Chile. Gracias, René. Gracias, chao. Radio Portales, le indica la hora. Las 11 de la mañana, 35 minutos.